¿Qué es la muestra de la Galería Mundo? Y creo que aunque trajimos intencionalmente dos obras que estuvieron en la exposición del año 2008 y que al público que vino en ese entonces le pueden generar una idea de qué ha pasado con el trabajo y qué tanto ha variado y para dónde ha variado, de todas maneras es una puesta en escena fabricada únicamente para la ciudad. Siendo parte de una exposición itinerante aquí la muestra, se trajeron piezas diferentes a las otras itinerantes para promover un diálogo con el trabajo y de alguna manera aprovechar también mi exposición para hablar de la manera como vamos a revitalizar la obra del museo y vamos a recuperar los años de trabajo que mucha gente ha invertido aquí en esta institución. Esta muestra estuvo en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, estuvo en el Museo Rayo Roldanillo y viene para acá. En el año 2009, entre el 2008 y el 2009 yo hice una exposición itinerante que se llamó Ventana al Mundo, que fue la que estuvo acá y aquí lo que estamos haciendo es el recorrido inverso de cómo fue esa muestra. O sea, esa muestra terminó en Cartagena, esta empieza en Cartagena y va a ser el recorrido al revés, un poco por mitos personales, por ninguna otra razón. Sí, bueno, yo tengo un estudio, pues en la actualidad tengo varios, o sea, de alguna manera soy nómada, entonces vivo la mayor parte del tiempo en México, pero también tengo un piececito puesto en España y lógicamente nunca he perdido mi raíz y mis sitios aquí en Colombia, ¿no? Sin embargo, pues mi base es México, casi todas las obras están acá, fueron pintadas en Ciudad de México y las obras, ante todo, el verdadero lugar donde nacen es en la imaginación. O sea, las obras parecen realistas, pero es una especie de trampa que yo les coloco, porque nada de lo que sucede en mis obras sucedió en realidad. O sea, todo lo que pasó aquí pasó fue por mi cabeza y ahí empieza a construirse como obra. Hay muchas intenciones dentro de esto. En mis primeros años de carrera yo casi no pintaba mujeres y sobre todo no pintaba mujeres desnudas. Era una cosa muy contradictoria, pero criado en una casa de varias mujeres con tías, mamá, hermana, todas estas cosas, me parecía que era un tema muy difícil de tratar. Pero claro, pasa el tiempo y uno entiende que más allá de la comercialización mezquina que han hecho del cuerpo de la mujer, que la utilizan hasta para vender un cepillo de dientes, pues también hay otros elementos que están inmersos ahí, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el de una inseguridad permanente que esta misma sobreexposición del cuerpo en la sociedad mediática ha creado en la mujer. Todo mi trabajo, todo, desde hace 25 años, es una lucha contra las políticas, hegemónicas, culturales, que nos pretenden vender siempre. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el tipo del cuerpo que está en nuestra sociedad. Entonces, la latina tiene una serie de medidas que siempre las tiene que tener en su mano a fabricárselas, porque el cuerpo no pertenece a nuestra sociedad. Y yo no lo hago así. Entonces, todo eso se refleja. En mi escuela nos ofrece a mi colonia que se refleja. Bueno, pues, yo soy, de alguna manera, un padre de la idea original del museo. En su momento fui su primer gestor, con la publicación facultiva y Margarita Bonilla, con el acero. Creamos el museo, logramos el museo funcional. En el año 2013, cuando fui a venir a México, renuncio a la funda directiva del museo, tengo la presidencia del museo, que la he tenido en la institución hasta ese momento. Pero, obviamente, pues, por las razones personales y eso, me permite, con una cierta facilidad, traer figuras importantes de la clasica internacional a Ibagué. Venderle la idea a Ibagué. O sea, Ibagué, su solo nombre para un norteamericano, para un alemane, sin pronunciarlo. Para un coreano, un amonés, pues menos. Entonces, obviamente, la intención de ir de afuera ha sido vender el museo y motivarlos a que atraviesen los océanos y vengan a mostrar su trabajo acá a un público tan abierto como es el público tolimense. El público tolimense es un público que ha visto de todo, que no se acerca de nada y que más bien está atento a qué cosa le muestran. Entonces, pues, esa es un poco la intención ahora de dar una asamblea que hubo ayer, volví a ser parte de la mesa directiva del museo. Vamos a ver qué más logramos traer, pero, por supuesto, la idea es seguir posicionando el museo de Tolima como es lo mejor el museo de Colombia. Gracias. 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 Gracias.